Y me parece que uno de los problemas que tiene Milley, más allá de mi posición que es conocida, es que él intenta ahora ser diplomático, pero no con mucha clase. Es como muy brutal el cambio. Es un cambio de dos horas. En dos horas Milley pasó a ser Blancanieves. Entonces vos decís, ¿cómo es la historia? Y te voy a decir, voy a estatizar YPF, y voy a estatizar... Falta que empiece a hablar de estatizar. Y no voy a dolarizar, y voy a repudiar el dólar. ¿Qué va a decir Milley? Ahora sale cantando, pueden venir, cuantos quieran. Exactamente. Milley dijo que quiere sumar a Bullrich, que tiene todo el consenso para que la que ponía bombas de los jardines de infantes sea ministra de seguridad. Explícamela, escuchá. ¿La incorporarías a Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Y yo ya ha sido exitosa combatiendo la inseguridad. Por lo tanto, no tenemos problemas. O sea, acá hubo una campaña que fue durísima. Muy bien, acá es el momento que él dice, tenemos consensos absolutos con Patricia en tema de seguridad. Tenemos que discutir el tema de los jardines de infantes nomás. Pero hace 10 días decía esto. Justo por el cambio, cuando quiere hacer estos test de antiperonismo en sangre, yo le recuerdo que, por ejemplo, tirar bomba está mal, ¿no? Y están poniendo una candidata a presidente que tiraba bomba en los 70. Vamos. Muy bien, o sea, tiraba bomba en los 70. Vamos. Milei dijo, voy a escuchar a Macri. ¿Lo llamó Mauricio Macri? Yo he estado hablando estos días con el ingeniero Macri. Estos días, antes de la elección. Sí, yo tengo una muy buena relación con el ingeniero Macri. Yo, digamos, estoy dispuesto a escuchar a Macri porque yo creo que su experiencia ha sido muy valiosa y que tiene mucho para aportar. Pero antes decía esto. ¿Macri te representaba en algo? Para nada, me parecía absolutamente repugnante. De hecho, lo he criticado desde el primer día. Y Macri también es un inmoral. No es de liberal endeudarse. Argentina tiene el largo tan corrido a la izquierda que tildan de liberal a Macri cuando es un socialista. Es un tibio, un timorato, o sea, un mediocre, un cobarde. Mauricio Macri es irritante, que demostró que es un mentiroso, ¿sí? Demostró que es un hipócrita y peor aún todavía es un ladrón. Es un fascista Macri. Vilei ahora convoca a la izquierda y lo convoca de esta forma. Nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. Sí. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro de Capital Humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. ¿Y qué crees que hicimos con Sandra? La llamaron. Lo dejamos, lo llamamos igual. No nos importa si, o sea, ¿qué me importa? Si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución. ¿Qué me importa, Dios? ¿Qué piensa? Pero hace dos horas, Miley decía esto. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Todos los colectivistas, los que ponen esa idea... ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. Pero vos me clas... No, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. ¿Entendés que, a ver, hay un tema que el método que a él le sirvió para llegar hasta acá, que era insultar, 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 insultar a todos, a Macri, a Bullrich, a nada, en un momento dice, para mí Cristina es una ídola, yo arreglaría con Cristina y con la cámpora. En cualquier momento termina diciendo eso. Dejó de servirle. Y entonces, en lugar de preservar su identidad, que es lo que cualquier tipo que hace una campaña le diría, mirá, llegaste hasta acá, fíjate porque si sos muy veleta vas a perder muchos votos inclusive porque tu base va a decir, che, este no me decía que el zurdo era una mierda que me iba a querer negociar. Porque esto que estamos contando nosotros, nosotros somos una radio entre muchísimas y nada, qué sé yo, uno ve todo esto, pero en campaña, en lo que queda de campaña, esto lo vas a ver, vas a abrir la tapa a Inodoro y vas a ver a Mirey diciendo una cosa y la contraria. Entonces eso, entonces vos decís, bueno, pero Massa no dijo lo de la cámpora. Es cierto, lo que pasa es que la barbaridad es que hace Mirey, la velocidad con lo que hace Mirey, lo deja Massa como un tipo coherente. Entendés que no lo es, obviamente, pero bueno, es lo que es.